¿Cinos hay turistas los mexicanos? Mira, este va como aquí Mira, este va como aquí Mira, tiene que estar lleno Mira, tiene que estar lleno ¿Como hay turistas? ¿Como hay turistas? Sí ¿Como hay turistas? ¿Como hay turistas? ¿Como hay turistas? Vamos a ver Un recorrido No sé, pero no lo pasamos mañana Vamos a ver Vamos a ver el recorrido Gracias por ver el video.